Concretamente, es que ayer, por ejemplo, el gobierno tomó 100 millones de dólares más de deuda y llevó la deuda de la ciudad a 3.600 millones de dólares, la multiplicó por 7 desde que estaba en el gobierno, supuestamente para avanzar en la urbanización de la Villa Tendido. Bueno, en precios lo venía haciendo Macri y ganó varias elecciones, ¿eh? Perfecto. Subiendo los impuestos, tomando deuda, aumentando la topista. Obviamente, porque la gente, porque la gente pocas veces tiene la posibilidad, por televisión, de saber que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un presupuesto que es 23 veces más alto que el de Matanza, que es 8 veces más alto que el de San Luis, y comparo con Matanza porque es la misma cantidad de población, ¿eh? Matanza tiene casi 3 millones de personas, 6.500 millones de pesos. La ciudad tiene 178.000 millones de pesos. Una cuarta parte de la riqueza del país se concentra en la ciudad. Y estos tipos tienen 1.100.000 porteños en indigencia, en pobreza y clase media frágil. Estoy citando estadísticas de ellos mismos. 36% de los porteños no pueden llegar a fin de mes con un presupuesto que es 23 veces más alto que el de Matanza. ¿Te lo imaginás a Larreta gobernando Matanza? La quiebra a los dos días. Ahora, tomemos San Luis. Ya está quebrada. Tomemos San Luis. San Luis se administra con 21.000 millones de pesos. Perdón. San Luis se administra con 21.000 millones de pesos. El 90% de los trabajadores tiene vivienda propia, propia. No hay villas. Está más allá de lo que opinen a favor o en contra de lo que es San Luis hoy con ese presupuesto. Tiene autopista, tiene bicicenda, tiene oferta cultural, etcétera, con 21.000 millones de pesos. Y este señor, con un presupuesto ocho veces mayor, los fondos semaniosos... Y cuando hay un periodista... Sí, ¿sabés qué pasa? Que cuando hay periodistas que preguntan, como el de Telan, a Larreta, por los sobreprecios, al otro día te quedaste sin trabajo. Y si muchas veces me invitas acá y yo hablo de presupuesto, muy probablemente América tenga algún problema con la pauta. Porque lo que mejor hace Rodríguez Larreta es sobreprecios, pagar mucha pauta y que no se hable de estos temas.